Hola, ¿cómo están? Estas son las especiales de Game Central. Yo soy Pau. Yo soy Mina Kusmeow. Y les vamos a presentar un top ranking muy bueno, que es justamente de los Bad Roya. Así que, ¿qué les parece si vamos a ver el número 3? Actualmente los videojuegos viven su época dorada. Sin embargo, el fenómeno de los Bad Royales ha cambiado a la industria por completo. Es por eso que en nuestro ranking del día de hoy enumeraremos los 3 mejores. Y en el tercer puesto tenemos a PUBG. Este juego demostró la crudeza y lo que realmente es el Bad Royale, dando como resultado uno de los videojuegos imprescindibles para los eSports de hoy en día, repartiendo millones de dólares en sus torneos. En el segundo lugar tenemos a Apex Legends. Este nuevo contendiente en el mundo de los Battle Royale ha sorprendido gratamente a toda la comunidad gamer, pues ha tomado elementos de algunos de los mejores y los ha llevado al siguiente nivel. Tal ha sido la respuesta de los jugadores que ya cuenta con más de 25 millones de descargas en menos de un mes desde su lanzamiento. Y ahora el número 1 Bailes, conciertos, skins y mucha diversión es solo un poco de lo que contiene el fenómeno mundial llamado Fortnite Battle Royale. Podrás amar u odiar a Fortnite, pero este título desarrollado por APKings dio en el clavo, ya que además de ofrecernos un juego completamente gratis, se puede jugar en casi cualquier dispositivo con acceso a internet. Además de que te permite jugar con tus amigos sin importar si están en consolas, PC o móviles. Bueno, ¿cómo ves el Fortnite? Pues obviamente tenía que ser, hay varios que le quieren pisar los talones, pero ahorita sigue siendo el número 1. Sí, pero en todos lados a donde voltees ves Fortnite, 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 y por eso fue nuestro número 1. Y bueno, nosotros nos despedimos, estas fueron las especiales de Game Central. Yo soy Pau. Yo soy Mina Koulusmeou. Pero nos vemos el domingo a las 11 de la mañana por Azteca 7 en Game Central. ¡Gracias!